Abrázame así que esta noche yo quiero sentir de tu pecho el inquieto latir cuando estás a mi lado Abrázame así que en la vida no hay nada mejor que decirle que sí al corazón cuando pide cariño Abrázame así que en un beso te voy a contar el más dulce secreto de amor que hay en mi corazón Acércate a mí y esta noche vivamos los dos la bendita locura de amar Abrázame así y y y y y y y y y ¡Gracias! En un beso te voy a contar El más dulce secreto de amor Que hay en mi corazón Acércate a mí Y esta noche vivamos los dos La bendita locura de amar Abraza me así Así